Especialistas aseguran que las políticas populistas hunden a las economías tal y como le ha sucedido a Venezuela. La elección del triunfo de Emmanuel Macron en Francia fue muy clara, coinciden los analistas financieros. El libre mercado ganó una batalla sobre el populismo y eso es lo que debemos aprender en América Latina, advierten. Es algo que ha pasado en México reciente, pero la experiencia de otros países te da a notar que los países que han escogido ese camino pues no necesariamente les va tan bien como los que van por el camino de la globalización y en contra del populismo. Durante el foro de la agencia crediticia Fitch aseguraron que no se trata de partidos de izquierda o derecha, aseguran, sino de políticas populistas que hunden economías como las establecidas en Venezuela y que la han llevado al borde del colapso. El problema, dicen, es que en muchos países los ciudadanos están exigiendo cambios, pero estos no siempre traen consigo beneficios. Lo que se busca es un cambio, pero eso no necesariamente quiere decir que se van a dejar atrás los puntos fuertes económicos, de política de mediano y largo plazo, económicas y fiscales. ¿Es un riesgo? Absolutamente es un riesgo. Las populaciones votan primero, segundo y tercero con su bolsillo y eso importa y tiene peso. En México también se ha empezado a discutir el tema y la conveniencia de optar por cambios que acabarían con un crecimiento económico sostenido en la región. Lo que preocupa es lo que no nos gustaría que se confunda, que el modelo económico es el que está en cuestionamiento y que la gente vote por un cambio de alternativa y necesariamente a lo mejor se confunde y no está buscando un cambio de modelo económico, sino un cambio alternativo y al final acabemos con un modelo económico diferente que pensamos que no es necesario el que mejor le iría a México. Al final de cuentas esto se traduce en determinado momento en incertidumbre que afecta tanto a los mercados como a las decisiones de inversión. Y eso es lo que preocupa del populismo, afirman, que termine por afectar una estabilidad que lleva muchos años construir. César Méndez, Azteca Noticias.